Mi alifonza, mi ají verde, mi alifonza, mi ají verde Mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal Muchos recuerdos me han dejado, muchos recuerdos me han dejado Cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal Las papas en la helada, las papas en la helada Del maíz en la calle, del alfalfa será un jahui Las papas en la helada, las papas en la helada Del maíz en la calle, del alfalfa será un jahui Mi un hijo Mi alifonza, mi ají verde Mi alifonza, mi ají verde, mi chicha y mi caporal Muchos recuerdos me han dejado, muchos recuerdos me han dejado Cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal Las papas en la helada, las papas en la helada, el maíz en la helada, el alfalfa será un jahui Las papas en la helada, las papas en la helada, el maíz en la helada, el alfalfa será un jahui Este es el de mate, de los paucarpatas, que siembran lechutas y cosechan nabo Este es el de mate, de la chorita, de los paucarpatas, que siembran lechutas y cosechan nabo Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como, con papas muliata Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como, con papas muliata